Algo inquieto ahora superabuelo cuando abren las compuertas y están en carrera estrella del pocket capotero luchan los primeros 150 metros capotero a la delantera cuando se acercan a la primera curva se despega con cuerpo y medio estrella del pocket para el segundo lugar a un cuerpo en el tercero afuera sargento mayor un cuerpo más atrás en el cuarto lugar superabuelo que este despega un cuerpo y cuarto sobre verse of glory que queda quinto y último entrando en la recta lejana capotero un cuerpo al frente estrella del pocket comienza a ponerle presión en los mil metros se coloca tres cuartos de cuerpo a uno en el tercero sargento mayor a cabeza en el cuarto adelanta afuera verse of glory último medio cuerpo se ha quedado ahora superabuelo van acercándose al poste de los 700 ataca afuera estrella del pocket y se empareja y ya domina en los 600 estrellas del póker un cuerpo en la delantera verso of glory afuera pasa al segundo lugar a medio capotero en el tercero a uno en el cuarto afuera sale ahora superabuelo entrando en la recta final estrella del pocket se despega con dos cuerpos verso gloria el segundo a medio cuerpo en el tercero superabuelo faltando 200 metros para el final estrella del pocket por un cuerpo superabuelo a la parte de afuera en los 100 metros finales pasa a la delantera superabuelo despega un cuerpo dos ganó por casi tres cuerpos segundo estrella del pocket para el tercero verse of glory más atrás los ejemplares sargento mayor y capotero atrás los ejemplares deltrabajo del álter para el tercero verse de al final de afuera hasta el final de afuera salto 6 el primero número 3 finales la fecha de afuera que se quiera mejor que se nos acompañe en los 250 metros